Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo Madame Montespan por el centro, por dentro Astu en busca de la punta. Se suma al grupo abierto puertorriqueño. Así recorren los primeros 200 metros por fuera puertorriqueño. Por el centro Madame Montespan quedan peleando cerca Astu en la baranda. En el cuarto lugar han dejado a Alena. Luego pasando por fuera Eléctrica, a continuación Willum, Signara y señor Berlusconi. Así van llegando a la altura de los últimos 700 metros, ha dominado puertorriqueño. Va sacando cuerpo y medio, segundo Astu. A medio cuerpo tercera Madame Montespan, cuarta en la baranda Alena. Quinto abierto Eléctric, a continuación Signara, Willum. Se van acercando a la recta final de la primera del programa. Apareció puertorriqueño en la punta con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Astu, tercera Madame Montespan abierta, cuarto Eléctric. Luego Alena, en los últimos 250 puertorriqueño en la punta. Carga por fuera Madame Montespan. En los últimos 150 puertorriqueño todavía en la punta, un cuerpo y medio. Segunda Madame Montespan, tercera Alena. En los últimos 50 puertorriqueño en punta. Dos cuerpos, segunda Madame Montespan y llegaron. Tercera Alena, cuarto Eléctric. Luego remata Willum. A continuación Signara, Astu. De colero señor Berlusconi. Gana la inicial del programa el número 8 puertorriqueño con la monta del aprendiz Johnny Vilca.